El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Son las siete diecinueve minutos, gracias a la gente que me envía cosas por Instagram, que me escribe, yo de cada cien mensajes que me llegan respondo a uno o dos, este me lo envió un pana, ahora no recuerdo cómo se llama, pero es de una cuenta que se llama psicológicamente positiva y dice, amigo, ¿qué flores puedo comprar a una chica que dice, haiga y empréstame? Flores. Flores, ajá, y el pana le responde, cilantro. Entonces, yo quiero que aquí hablemos nosotros, del ancho, Adriana. Del ancho, sí. Cilantro ancho. Cilantro ancho. Yo quiero que aquí en el programa hablemos, y esto va tanto para las mujeres como para los hombres. Quiero que entiendan bien el planteamiento. Si el tipo o la tipa dice, haigan, ello hay, empréstame, tábano, las mujeres, ¿a dónde le toca salir con él? ¿Cuál es el lugar que le corresponde? Muy bien. Y los hombres, ¿qué tipo de trato y lugares se debe de llevar una dama que diga, ello hay gente que me tiene envidia? Ay, sí. Yo no hubiera visto tu llamada. No hubiera visto tu llamada. Ay, ay, ay. Tengo aquí, ya tú sabes, el niño sin desayunar. Tú me puedes poner 200. O una recarga. O una recarga. O sea, no, las muertas de hambre piden recarga antes de comer, de 50. Yo pensaba que se lo habían quitado, que uno iba a dedicar el colmado. Eso está durísimo. Eso está durísimo. Si dice Naikan y empréstame, ¿a dónde se sale con esa persona? ¿Qué se le regala? A Guibia, Adriana. Guibia. Ajá. ¿Y el parque del Mirador Norte? No, todas las fiestas de un vocero, yo lo lloría. No, no, Peter, porque ahí se gata un dinero fuerte. Ese es el lenguaje de ellos. Tiene, no. Tú la sacas de un picnic ahí en el Mirador Norte. ¿Picnic? ¿En el Norte? ¿Picnic? ¿Picnic? No. Ha ensuciado la sábana. Buenos días. Buenos días. Buenos días a un pica pollo de los pobres chinos. Ajá. Pica pollo chino. Pica pollo chino, le toca de cena. Dime, Peter. Su trepieza. A ver, colega. Yo voy a un pica pollo que el chino guarda la jipeta en el comedor cuando ya son las ideas. Ya tú puedes saber qué clase de barrio es. Tú me estás relajando. ¿En el comedor? En el que mueven la mesa y metes su jipeta ahí adentro. ¿Sabes? Yo como tenía un embarazo como de un antojo como de mujer embarazada. Ajá. Y voy, pica pollo, mira, lo tenía metido. Y voy a un pica pollo. Y de que entregué ese pica pollo. Más aprieto que yo. Sí, aceite de cinco generaciones. Si dicen, préstame, haiga, ello hay, tábano, vi. ¿Qué se le regala? ¿A dónde se llevan? Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale. De desayuno, frito con salami, diante el moreno. Y de cena, tres pistas y bofet. Ay, pa' que, pa' que con salami. A lo mejor estás llegando del campo ahora y hay que... Buenos días. Buenos días, Albert, de a todos en cabina. Mira, para hacerle un favor a ese tipo de dama, la llevaría a la Picalonga Ventura, aquí en Santiago. Y para que no se siente, para que no deje de ser dama, le regalo un clavel de esos amarillos, que parecen como un girasole. Nada más, no más de ahí. Un clavel. Un trato afable a una dama que nunca ha sido tratada como tal. Ahora, le metiste clavela ahí con fritura, con clavela. ¿De qué barrio son las mujeres más ratatá de tu pueblo? Las que ponen el de treinta y todo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que dice? No es prendela, ¿no? Es aguantala. Aguanta, 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 aguanta. Buenos días. Buen día. Hola. Sigo, por mi casa, o sea, camino por mi casa, hay una Yanny Quequera, que venden los Yanny Queque vacíos. Hay que llevarla ahí para que le vende el desayuno. El Yanny Queque es vacío, el L.P. El L.P., sí, estoy con Adriana. Lo otro es empanada. Harina con aceite. No, y la empanada se le da particularmente de vegetales con queso. Buena, buena. Dos flecos de queso amarillo. Dos tiritas. Y lleno de tallotes. No, lleno de tomate, ahí que le echan ají, cebolla. No. Ey, que tú puedes poner un acueducto cuando eso te lo dan a ti y tú lo muerdes. Y tu et agua. Buenos días. Al colmado por mi casa, que venden chimí y yaroba por cincuenta pesos. Chimí y yaroba a cincuenta. A cincuenta pesos la yaroba, está bien ahí, oíte. Pregunta a este tipo, amigo, ¿qué flores puedo comprarle a una chica que dice, Aiga y empréstame? Señores, chimí y yaroba, eso viene con amebo incluido. ¿De cincuenta, sí? Lo de cincuenta, sí. Mira, me dice un amigo por aquí que le toca playa a la victoria en la victoria. La victoria en la playa. Buenos días. Alberto. Dale. Preguntaste, ¿el barrio de mi pueblo? No, no, no. ¿De la mujer más a la tatá? No, es una pregunta genérica aquí en Gabino. Ah, ok. ¿Tú conoces el mechón de Jimabajo? No. No. El mechón y el cumajón. Oye, ¿sabes? ¿Cumajón? ¿Cumajón? Sí, eso en Jima. El cumajón en Jima, Jima Abajo. Hay gente de Jima. Que Jima Abajo está en un sitio y Jima Arriba está en otro. Jima Arriba pertenece al municipio de Fantino. Y Jima Abajo, creo que no. A La Vega, un municipio de La Vega, sí. Es básicamente Riva Arriba, Riva Abajo. Sí. ¿Sabes que el país se iba a llamar La Vega? Ajá. Sí, completo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Flores de semáforo y pez. Tan cara y fina. Es verdad, tan cara. Bueno. Una dama de... Con cargo o sin carga. No, muchacho. De la recarga. Tú sabes que cuando yo andaba en mi vida nocturna, un amigo, salimos por la Lincoln. Yo conocí a los tígeres, a los que venden drogas, ¿cómo se llaman eso? A los puches. Los puches. Los conocí yo en el 2002, 2003, en la Brand Lincoln con 27. Sí. Esos tipos que amanecían vendiendo flores ahí, no vendían flores. No relajes. Te dan tu flor. Tu flor te la dan. Ni dulce. Ya desaparecieron porque ya el modelo cambió. Pero tú veías, digo yo, coño, qué caballerosos son estos hombres. Mira cómo se paran a comprarle flores a esas damas. Ajá, era flores, ¿verdad, pendejo? Era flores, Peter. Yo recuerdo... ¿Eh? Era flores. Abre tu flor. ¿Fue Nuria una vez que hizo un trabajo de eso o Juan Lamur o algo así? No, Juan Lamur. Yo creo que estamos hablando al principio de los 2000. Todavía estaba el programa de Juan Lamur. Hizo un reportaje de una cuestión de esa vaina y se vio vaina. Sí, 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 sí. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Se le compra de las flores que venden en un camioncito que van boceando. Sí. Si dice ello hay, haiga, etcétera, ¿eh? ¿Qué se le regala? Dice por aquí un amigo que se le lleva a la tablita ilumina. Dios mío. Es la tablita, es terror. La tablita ilumina. Por ahí me paré yo a comprar unas pechurinas. Deseo de beberle pal de fría. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Yo creo que se le debe llevar al colpado más cercano a comprarle tres panes con mayonesa y salame crudo y luego proceder a trancarse en una cabaña porque una gente así no para que a uno la no el miente. Exactamente. A veces a JC que JC puede contar lo que es el de los panes con mayonesa y salame. Buenos días. Buenos días. Buen día equipo. Hola. Yo le compraría una ramita de romero con agua bendita. No hayas cosas que me brinque. Ay no. Bien pensado. Si dice ello hay, tábano. Aiga. Aiga. Hay muchas palabras nuevas ahora que uno está fuera de vaina. Sí, sí. Nosotros nos hemos desactualizado. Y luego de la pausa venimos con cinco cosas que pasaron en la perrándula dominicana. Que nos pasó el viernes, Peter. Pero no vamos a dejar que pase hoy. Sí, sí, sí. Después de la pausa. Está buena la perrándula. Está buena. Está deliciosa así la perrándula. Buenos días. Buenos días. Óyeme. Rompío. Rompío. Desacornétalo. Cornétalo. ¿Tú sabes dónde yo la voy a llevar? Hay una, hay un camión. Frente a frente. Donde está el impostón. Ahí venden unos espaguetis con batata en la mañana. Con batata. Con batata. Va a durar dos días sin comer. Con batata, compaña. Bien, y batata. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Hola. Yo lo llevaría a dos sitios. Tengo dos. Al comedor de la UAC o a una barra a comer pan con queso. Pero que no sea barra P. Esa no, esa es muy fina. Muy fina. Una barra, de esta barrita que hay en los barrios, que lo pone un tigre que salió reciente de la victoria para, ¿cómo se dice? Reinsertarse a la vida productiva. De hecho, el comedor de la UAC está bastante bien. Es verdad. Muy fino. Yo no la llevaría. Eso es como llevarla así fino. Pero dime una cosa, pero es bien económico el comedor de la UAC. No sé, cuando yo estaba en la UAC, tú pagabas cinco pesos y comías. Oh. Una comida completa. ¿Cuánto es? De cinco. Cinco pesos todavía. Cuatro. En veinte años, mira, pues entonces la UAC. Pero está bien. La UAC es de los pocos lugares aquí donde las cosas no suben de precio. Valle, valle, valle. Valle a la UAC. Buenos días. Y la camino por ahí. Buenos días. Hola, buen día. A la mujer que dice, a la mujer que dice, a la mujer que dice, ay, ay, y tábano. Te la pones muy forzada, la llevo un sitiocito ahí que sea más o menos bonito, no gaste mucho. Para que vaya arreglando el gusto. Y se le lleva, y se, y se le llevan pa' de flores ahí. Ni muy caras, ni muy baratas. Oye, qué rastreo, que para que se vaya arreglando el gusto. Que le vaya a ir cogiendo, que abra tu paladar. Oye. Llevará a un instituto y paga de una beca, una vagina, una cosa de esas. Le dan un recerca. No, a ese tipo de personas no se le puede dar angota, que se intoxica. Exacto. Alba. Es verdad. Para ti, ya después. Ni centolla. Mira esta centolla, esta vaina. No. No. Hasta el golpe no. Recuérdate del tema de plato fino, que lo único que dan es diarrea. Sí. Buenos días. Dale. Buenos días. Toronto. Buen día. Toronto, papá. Mira, esa persona yo la trato bien. Mira, ese domingo en la mañana, 10 de la mañana, uno se levanta y arranca para la playa. Y la manda ella misma que haga un cocinado y una vaina al mediodía con un pote de huichos, romo, para allá. Música, te doy música. Después yo arranco para San Pedro. Allá hay una fritura, no sé si está, que ya me hacibado. Que bien barata. Tú la jarte fritura. Después la lleva para un Airbnb cerca por ahí y la devuelve para tu casa. Finos, nítidos, listos. No, después de todo eso, llévate la playa. Posteriormente, después de sacarla del Airbnb, revisarle los bolsillos y a la cartera. Claro, no vaya a llevarse la cafetera. La cafetera del Airbnb, una vaina. Sí, hay que abrir esa cartera. Porque todo el que dice, ay, ay, yo, ay, tábano. Un delincuente. El ladrón. No lo hubiera visto. No lo hubiera visto. Tiene mala costumbre. Me tengo que deal. Cada vez que tú mencionas esas palabras, tengo un like que yo me tiré anoche, reciente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dice por aquí que a esa lo que le toca es a venir de España con un vino a la fuerza. Después del acuario. Sí, maldito, maldito. Porque antes del acuario estás remodelado. Le toque el lado que no estás remodelado. Ay, Dios mío. El lado está en la pandilla. El lado está en la pandilla, la vaina por ahí. Buenos días. Buenos días. Hola. Claro, buenos días. Ay, bueno, te faltaron unas cuantas palabras. Así que apruebame, arrecuérdame. Arrecuérdame. Cuantas palabras. Y esa gente tiene que sacar a muchos palos claros porque dañan el ambiente. Anótate ahí también. Ay, Dios mío. Vocabulario de una gente chopa. Vamos a empezar en alta esta semana. ¿Cuál es palabra no falta en el vocabulario de una gente chopa? Apuntado está. ¿O que actualiza? Claro. ¿Sabes lo lindo que tú sientes en la mañana? Me llamó un alevántate. Un alevántate. 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 Alevántate, mi amor. Alevántate. Alevántate. Vamos a la pausa y venimos entonces luego de la pausa con las cinco cosas que sucedieron esta semana en la perrándula dominicana. Ya venimos. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.